muy buenas tardes amigos de youtube este pues el día de hoy estamos felices por haber pasado una navidad y un inicio de año pues muy sano verdad gracias a dios no hubieron tragedias aquí en lo que es nuestro municipio y este el día de hoy nosotros nos vinimos porque ya día nos estaba pidiendo suscriptor ahí que viniéramos a grabar la piedra del guayabal ya intentamos subir pero hemos llegado hasta aquí porque nos sentimos un poquito cansados nos vinimos muy tarde y vamos a regresar mañana pasábamos por aquí porque no traí no trajimos agua ni trajimos nada sólo queríamos ver dónde era la piedra verdad y pues caminando aquí entre el entre el cerro porque estamos en un cerro miren miren todo alrededor miren se ve en cerro verdad entonces este es un lugar como donde un potrero la vamos a decir de vacas porque mire vea hay mucho estiércol de vaca veníamos con un poquito de sed entonces los compañeros se pusieron a a buscar porque como donde hay vacas tiene que haber agua verdad donde estaba el nacimiento de agua y hemos venido a dar aquí miren y tomando agua como andamos aquí curioseando los hipotes encontraron esta esta cosa no sé no sé si le podemos a es un tubérculo porque es no eva está va dentro de la tierra verdad este fruto y se llama que baú o malanga le llaman otro lugar baú o malanga pero es que el dos nombres ah pero es que la malanga es morada o no usted yo estoy viendo filo pero que fíjese que hay otro que se parece igual el baú y la malanga pero hay uno es idéntico como que fueran gemelos pero es veneno dicen que al comer eso es veneno pero me imagino que este es el baú y por qué por qué dicen ustedes que es merlin y usted por qué dice que es el no pero ese es el baú o la malanga las dos cosas yo por los dos nombres lo he escuchado que le dicen pero filo es que mire el baú se ve aquí que es morado entonces por ahora lo identifican las personas cual en este punto que este punto morado morado no había eso y lo único y otra cosa lo que es el lo que es veneno se identifica también por el tipo de hoja la hoja es más diferente es bien diferente la hoja es más larga y no tiene esto que es morado y también que mire el baú tiene cuando usted lo pela se ve morado y aquel no se ve morado el que veneno se ve amarillo al pelar y entonces si será que podemos coser y comerlos claro esto es riquísimo lo que es una sopa de gallina india y un arrocito ahí fue es que a mí sí me encanta eso y fíjense que los sábados vienen de gualsimaca a vender aquí yo hace tiempo que no veo esto pero es que quizás está empezando la cosecha porque miren allá están las plantas de eso que ustedes ven ahí pérez y exxon son las hojas miren y se ve que recién está retoñando verdad porque esas hojas son bien grandes verdad y esto pues malanga o baú no sé con qué nombre la conoce si usted si me gusta este hay gente que hace las tortillas y las pone a tostar en el comal con sal y así esas cosas es como que va a preparar una papa para freírlo así pero se sancocha primero o solo así como aliada en el comal se hacen las tortillas se rajan bien las tortillas y se ponen en el comal sin sancocharla antes porque como esté bien blandito verdad miren allá jackson sigue cortando las esas solo jalan la parrita verdad esto se produce como la yuca si todos esos son tubérculos los que van en los charcos pero no me imagino que no tiene porque usted alfredo y será que los charcos así por ejemplo donde está ahí pero pilas como en la casa para lavar ropa y toda esa agua que escurre ahí ahí se da la malanga bueno eso depende de uno verdad si uno digamos porque no se puede sembrar llevar de un lugar a otro a menos por ejemplo si lo por ejemplo nosotros estamos pelando aquí lo que esta malanga o baú como le llamamos usted pela esto usted escucha ruido chino si usted ve esto que tiene raíz bueno usted viene y pela todo esto y usted lo va a echar de nuevo donde lo arrancó digamos por ejemplo aquí nosotros dejamos esta estas cascaras con raíces y ahí se da también o sea que yo puede llevar eso a sembrarlo en la casa y tengo que sembrarlo haciendo el charco así o tiene raíz o puede llevar este y lo puede sembrar y ya se da pues sí pero esto entonces sólo se hacen los pedazos y se se echan a salcochar con sal verdad y de ahí se saca y se come con limón o así nomás que rico es que a mí sí me encanta bueno entonces amigos este pequeño vídeo es para que se queden al final del próximo vídeo vamos a grabar lo que es la piedra del guayabal y pues ahí vamos a tener una serie de sorpresitas verdad de cositas que vamos a hacer ahí los invitamos para que vean el próximo vídeo y con esta imagen de los baúos de la malanga este terminamos lo que es la presentación del siguiente vídeo que les vamos a traer por favor véanlo y compartan lo